Esta adoración es una adoración que ya la hemos adorado, se llama Hijo de David, te es misericordia de mí. Y ya no tengo mucha voz, porque han sido tres días de gloria. Pero yo estoy creyendo que si aquí hay adoradores en espíritu y en verdad, yo no tengo que esforzarme mucho. Porque yo solo necesito dos o tres con un corazón que agraden al Padre, con un corazón que le digan a Jesús, Hijo de David, te es misericordia de mí. Yo solo quiero que tú te detengas a escuchar mi adoración, mi gratitud. Hay alguien aquí que esté agradecido. Hay alguien acá que sepa que la misericordia de Dios lo cubre cada mañana. Hay alguien aquí que sepa que si su casa está de pie es porque la ha fundamentado sobre la roca. Ay, yo no sé, pero yo estoy creyendo que dos que se conecten conmigo. Dice donde dos o más estén reunidos en su nombre. Yo no necesito mucho, yo necesito dos o tres. Aleluya. Te adoramos, Espíritu Santo. Y la adoración dice así, yo quiero que usted se aprenda el coro. Aleluya. Hijo de David Hijo de David Ten misericordia Acuérdate de mí Hijo de David Hijo de David Ten misericordia Acuérdate de mí Vamos iglesia, le eleva tu cántico Hijo de David Ten misericordia Acuérdate de mí Una última vez Hijo de David Hijo de David Aleluya Ten misericordia Acuérdate de mí Había un hombre Junto al camino Sin esperanza Buscando un destino Escucho que el maestro Escucho que el maestro pasaba Y le gritaba Hijo de David Hijo de David Hijo de David Ten misericordia Ten misericordia Unos hombres Le reprendieron No grites No te escucha Le dieron Pero su fe Aumentó Y más fuerte Él le gritó Hijo de David Alguien Alguien que tenga más fuerte Que lo que le han dicho Cállate Aleluya Acuérdate de mí Hijo de David Hijo de David Ten misericordia Acuérdate de mí Hijo de David Alguien que lo declare En esta hora En misericordia Acuérdate de mí Oye, oye, oye Los mismos hombres Que le reprendieron Fueron los mismos Que le dijeron El maestro se detuvo Y te mando a llamar Oye, oye Los mismos hombres Que le reprendieron Fueron los mismos Que le dijeron El maestro se detuvo Y te mando a llamar Te tengo noticia Lo mismo que te han cerrado La puerta Te la van a tener que abrir Lo mismo Que te han cerrado La puerta Van a tener que decirte Espérate Dios está contigo Yo estoy contigo Tengo que abrirte paso Tengo que abrirte paso Verás la gloria Verás la gloria de Dios Verás la gloria de Dios Aleluya Y no te he dicho Que si crees Y no te he dicho Que si crees Verás la gloria Verás la gloria Verás la gloria de Dios Tu casa se ordenará Tu matrimonio se restaurará Todo tu ser El sanará Y tu milagro Tu casa se ordenará Tu matrimonio Alguien que profetice Que todo se ordena Se restaura Se sana Aleluya Aleluya Hijo de David Hijo de David De misericordia Oye, oye A la iglesia A la iglesia Hijo de David Alguien se lo dio Con el corazón De misericordia Acuérdate de mí Hijo de David Hijo de David Hijo de David Díselo Hijo de David Hijo de David Hijo de David Alguien que diga Detente por mi casa De misericordia De misericordia Acuérdate de mí Y no te he dicho Que si crees Y no te he dicho Que si crees Verás la gloria de Dios Escucha, escúchame Verás la gloria de Dios Solo tienes que creerme Porque es que en tu boca Está el poder de la vida Te dice Dios Pero hay algo Que el Espíritu Santo Me está hablando Y que es que tienes Un corazón lastimado Has visto la traición De cerca Pero hoy Dios Toda tristeza La arranca de tu corazón Porque eres adoradora mía Veo como adoras en la sala Y me agrado de tu adoración Me detengo a escucharte Amán, solo voy, amán Me detengo a escuchar Tu alabanza Porque es que cuando me adoras Hay libertad Es que cuando me adoras Cuido tu casa Cuido tu descendencia Amán, solo voy, voy Oye, el Espíritu te sana En esta hora Te sana en esta hora Te sana en esta hora En el nombre poderoso De Jesús no serás igual No serás igual Aleluya Hijo de David Declaralo De misericordia Aleluya Hijo de David Oh, que misericordia Oh, que misericordia Quierolington Cuelos De misericordia De la misericordia Gracias.